¿Le voy a leer algunas de sus palabras, de cosas que usted ha escrito, bien en las redes, o que ha declarado? Dice, las relaciones con Marruecos son de sumisión. Hombre, absolutamente. Absolutamente. Sí, sí. Yo creo que las relaciones internacionales actuales de España son de sumisión con Marruecos, pero yo creo que en general no son... ¿Pero por qué? Porque, vamos, es cierto que es nuestro vecino más importante históricamente. Es decir, ningún país de nuestro entorno, la gente, los españoles en general, no lo tienen muy asumido, pero ha tenido la influencia que ha tenido en la historia de España como Marruecos, llamándose Marruecos o llamándose lo que fuera, los almorávides, los almohades, no ha habido ningún territorio que ha tenido tanta influencia después de Roma en nuestra historia concreta. Pero, ¿por qué hay esta relación en este momento que hace pensar que siempre que Marruecos quiere el gobierno de España salta y siempre que impone algo decide y que España no es capaz de establecer con Marruecos unas relaciones ni siquiera igualitarias? ¿Por qué? El rey de Marruecos tiene un partido que se llama Esticlal, no sé si lo he pronunciado bien o mal, que tiene pretensiones territoriales sobre ciudades españolas desde hace muchísimos siglos, como todo el mundo sabe, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Y voy a dejar al margen la cuestión del saharano. Esas cuestiones y esas pretensiones territoriales, el rey de Marruecos está actuando en ocasiones, como pueda ser hace dos años, casi en modo de guerra híbrida. No solo con la inmigración masiva, sino con, por ejemplo, lo que fueron los pasos del Tarajal de hace dos años, con los menores que cruzan frontera utilizando la legislación internacional para poder poner en una situación muy complicada a España. Marruecos está ejerciendo una estrategia clarísima de colonización, está ejerciendo una estrategia clarísima de desestabilización en España. No son uno ni dos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me han contado que hay muchas cárceles en Marruecos que se están abriendo para, con esos delincuentes, desestabilizar las calles de nuestros barrios más humildes. Tampoco hacen falta que vengan esos delincuentes porque ya están desestabilizados con la inmigración masiva en general, pero que también está sucediendo. Con la cuestión alimentaria exactamente igual, yo creo que Marruecos también está utilizando su sector primario para desestabilizar nuestros invernaderos, para desestabilizar nuestra exportación a la Unión Europea. Con las flotas pesqueras, con la exploración y explotación de los recursos, como puedan ser las tierras raras o como puedan ser los caladeros en el caso de la pesca. Yo creo que hay muchísimas cuestiones que atañen a la soberanía de una nación y que atañen a sus relaciones internacionales en las cuales España está actuando con una absoluta sumisión. ¿Los motivos de esa sumisión puede ser por la debilidad internacional de España o puede ser por una debilidad en concreto del gobierno de España con respecto al rey de Marruecos? Pues eso es una pregunta un poco más complicada.